¿Cómo está el profesor Héctor Tello de ESPN? La sensación de haber logrado llevarse un punto de esta cancha y sobre todo el cómo se fue dando el partido y que el equipo también reaccionó ante los momentos de apremio. ¿Eso lo deja tranquilo con la consciencia de que quizás enfrentar a uno de los rivales a vencer de la Liguilla? Gracias. Sí, buenas noches. Gracias por la pregunta. Sabíamos que iba a ser un adversario muy difícil aquí, pero no sabíamos que tan difícil. La verdad que hoy Tigris también hizo un partido muy bueno. Pero para mí lo que sale de aquí es la importancia de su punto. Y la importancia de lo que hicieron los jugadores hoy. Para mí fue un punto ahí, mucho mérito de los jugadores, de lo que pelearon todos ellos. Con algunos momentos ahí en el partido muy difíciles que tal vez un otro grupo de jugadores no iba a conseguir reaccionar y salir de algunas presiones que el partido nos proporcionó. Y ese equipo fue muy enfocado, muy concentrado. El último gol mismo es prueba de eso. Tal vez otro equipo no iba a tener la posición que tuvimos. Iba a intentar meter balones ahí en el desespero. Y conseguimos mantener la posición, hacer lo que trabajamos para hacer. Y eso también me deja muy tranquilo de que justo en el momento de cierre del torneo estamos con esa madurez que se probó el equipo hoy. Gracias. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Vladimir García de TUDN. ¿Qué destaca más allá de lo futbolístico, de la actitud de sus jugadores, sobre todo en esta recta final del torneo? Vienen ya el último partido para ver si logran clasificarse directos, que eso sería muy importante para ustedes. Sí, pusimos como objetivo nuestro en el inicio del torneo calificar antes de la última jornada. Justo para llegar en la última jornada, podiendo pelear por alguna cosa más. Meter directo a la liguilla, jugar de local algún partido. Entonces, logramos eso. Vamos ahora sábado en el Astras con nuestra afición, que aprovecho para invitar a todos que estén ahí nos apoyando, porque va a ser muy importante, para conseguirmos los tres puntos contra Santos y conseguir calificar un poco más arriba de la tabla. En los últimos tres torneos, dos nos metemos en la liguilla y esos dos torneos, creo que si tuviésemos la ventaja del empate, por lo menos en uno de los dos avanzaríamos. Entonces, sabemos la importancia de eso y vamos por eso en la última jornada. Muchas gracias. Sergio Treviño para Fox Sports, profesor. ¿Consideras justo este marcador? Hablando sobre todo porque Tigres estuvo dominando en la mayor parte del encuentro y sobre el final reacciona muy bien tu equipo y logran este empate. ¿Consideras justo? Sí, para mí sí. Justo por la reacción que tuve el equipo, Tigres tuvo más posesión, jugó más en nuestra cancha, llegó con perigo. Pero para mí, un poco de lo que yo hablé antes de saber resistir a eso, saber jugar aquí no es fácil. No, no es fácil. No es fácil. La afición canta todo el tiempo. Sabemos que tal vez Tigres sea uno de los equipos que mejor aprovecha su localía. Sabíamos que iba a ser difícil. Entonces peleamos hasta los últimos minutos y creo que fuimos premiados justo por la resiliencia que tuvimos. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de prensa postpartido con nuestro director técnico Robert Dante Ciboldi. Por favor, arrancamos con tu DN. Gracias. Gracias, Alex. Profesor, buenas noches. Vladimir García de tu DN. No sé qué lectura le pueda dar a este empate que evidentemente tiene un poco de sabor a derrota por ser en el último momento. Si es por mérito del rival o por algo que dejó de hacer su equipo. O por dónde pasa este empate que los deja con un sabor raro de boca. Gracias. Pues sin duda que el plan que trazó el rival le salió. Meritorio hubiera sido que nosotros hubiéramos ganado por el desarrollo del juego. Pero bueno, supieron aprovechar los momentos con dos muy buenos goles realmente, virtud de ellos. Siempre que hay goles siempre hay aciertos y errores de uno y del otro. Y en este caso quiero resaltar más la virtud que tuvieron en la jugada del primer gol. Y después del empate con un muy buen disparo de media distancia que parecía que iba afuera y cayó después. Pegó en el travesaño y entró. Entonces creo que hay mérito por parte de los equipos porque nosotros merecemos por el desgaste que se tuvo y que propuso y el que quiso ganar desde el primer momento fuimos nosotros. Respeto muchísimo el planteamiento del rival que intentó llevar el partido largo. Sacar lo que pudieran sacar era ganancia para ellos porque los permitía meterse en el play-in. Y todavía faltando el último partido. Creo que los dos hicimos, con cada quien con sus herramientas, intentar ganar o sacar un buen resultado. Sin duda que el empate para nosotros nos entristece por el hecho de que creo que el equipo hizo un muy buen partido. Y lo plasmó en el campo lo que habíamos hablado, lo que habíamos entrenado el día de ayer. Pero bueno, lo importante es que estamos bien. La preocupación es la lesión de Andrés, que todavía no tenemos ningún reporte. A ciencia cierta sé que es un golpe en la cadera. Pero hasta que no tengamos el reporte médico no vamos a saber a ciencia cierta. Esa es lo único malo de este partido. Profe, dentro del resultado que quizás no puede ser tan bueno para el equipo, lo favorable es que siguen manteniendo el invicto en el volcán universitario. Ya se acumulan 13 partidos sin perder acá. ¿Cómo lo deja esta racha? No estamos pensando en eso. Estamos pensando en que el equipo juegue bien y que intente ganar siempre, que salga a ganar. Creo que mejoramos muchísimo con respecto al último partido en Tijuana. Con la presentación que tuvimos en Tijuana, esa no es la realidad del equipo. Y creo que hoy mejoramos muchísimo en ese aspecto. Y bueno, el hecho de que nos hagamos fuertes en nuestra casa y ante nuestra gente es muy importante. Hoy agradecido con la gente que vino a pesar de la hora de que se jugó, porque no está habituado a ese horario, vino la gente al estadio a apoyarnos, a alentarnos. Y eso es eternamente agradecido. Y bueno, seguir pensando en lo que viene, que queda cerrar el torneo con América, un partido importante también, y seguir sumando. Yespian. Gracias, Alex. ¿Cómo está el profesor Héctor Tello de Yespian? Quizás si vemos los últimos inodales y el que viene, pareciera que Tigres tiene ya dos fechas jugando contra rivales que seguramente podría cruzar en la liguilla, como fue Cholos, Play-In, Chivas, ahora el día de hoy es Atlético de San Luis, viene la América. De alguna forma, ¿usted está contento con lo que ha visto en estos últimos partidos? En resumen, para pensar en que el equipo va a enfrentar este tipo de escenarios en la liguilla. Gracias. Por supuesto que estamos bien. Yo no diría tan contento porque hubiéramos querido más, siempre queremos más. Este es el partido en Tijuana que no te termina de contentar. Pero sí creo que estamos tranquilos, que competimos con los equipos que posiblemente nos pueda tocar en la liguilla. Y si nosotros hacemos lo que entrenamos, lo que ellos están convencidos de no salirnos de la estructura que tenemos, de la base que tenemos, del plan que tenemos para cada partido, sin duda que le vamos a competir a todos. Cuando nos salimos de ahí es cuando sufrimos. Entonces creo que en el cierre del torneo es muy bueno, es muy competitivo y ya prácticamente son partidos de liguilla. Entonces nos toca una fecha doble y va a ser muy parecido a una liguilla. Entonces creo que nos vino muy bien, que estamos bien. Y que bueno, preparar para el último partido y después viene prácticamente dos semanas y algo, 18 días aproximadamente de no tener actividad. Vamos a entrenar, a prepararnos. Tenemos dos partidos amistosos ya programados. Entonces tratar de seguir manteniendo el ritmo y recuperar a los que vienen con mayor carga y prepararnos para la liguilla. Multimedios. ¿Qué tal, profe? Aron Hernández de Calan 6 Deportes Multimedios. Ahorita mencionó el tema de Tijuana y también contando este encuentro. El no sumar dos victorias o el no ganar, mejor dicho, ¿le preocupa esta situación de cara ya a esta recta final y también de cara a la liguilla? Sí, siempre me preocupa cuando no gana, aunque empate y más cuando pierdo. Pero más me preocupa cuando el equipo no tiene respuesta, cuando el equipo no juega bien o no intenta jugar bien para ganar. Y creo que hoy intentó jugar bien, creo que hoy, creo en mi forma de ver, merecíamos ganar. Pero bueno, también, como digo, al principio, como dije al principio, el rival hizo su planteamiento, le salió bien, sacó un buen empate para ellos. Y bueno, siempre trabajamos para ganar, siempre tratamos de darle herramientas al equipo y a cada uno de los jugadores para que juguemos en conjunto y que estemos coordinados tanto en defensa como en ataque y siempre con la mentalidad de ir a buscar el partido. Hoy hubiera sido de repente muy fácil cambiar un planteamiento de ponerme más defensivo para manejar el marcador y sacar... Pero los cambios que hicimos fueron casi todos para adelante, buscando más goles, buscando ir a atacar, buscando ir al arco de enfrente. Y eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que nosotros nos sentimos y el equipo está para eso. Si no tuviéramos el equipo para hacer eso, diría, bueno, buscaría otra forma. Pero teniendo el equipo que tenemos, siempre tenemos que pensar en buscar el arco de enfrente. Cancha. Acá. Acá, acá, acá. ¿Qué tal, profesor? Juan Reina, del periódico Cancha. Ahorita comentaba que quizá el equipo no está para, por ejemplo, cuidar el marcador. ¿Uno cree que a lo mejor quizá le faltó un poco el manejo de partido? ¿O si cabe este concepto dentro de lo que acaba de mencionar? Si hubiera hecho los cambios defensivos y me empatan, ¿qué dirías? Así es. Hay que también darle su lugar al rival que supo aprovechar las oportunidades. Y siempre me quedo más tranquilo cuando intento buscar el arco de enfrente, intento buscar a ganar. Y tenemos, como te digo, si no tuviéramos jugadores como para hacer eso, diría, bueno, buscamos otras vías. Pero hoy lo sentíamos, todos lo sentíamos, que podíamos hacer un gol más. Y los cambios fueron buscando un gol más. No tratar de ser más defensivo para poder sacar un resultado. Porque también corríamos el riesgo de ellos, tenían muy buenos jugadores. Hicieron los cambios, entraron jugadores muy rápidos por los costados, por las bandas, que supieron aprovechar. Y si hubiera estado más defensivo no me aseguraba el resultado tampoco. Pero cuando un partido sea así, buscando el arco de enfrente, me quedo más tranquilo. Últimas dos preguntas, Javi. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. El día de hoy hay una notable mejoría de parte de tu equipo, con relación a lo que fue el partido contra Tijuana. ¿Has detectado por qué de repente el equipo puede tener bajones? Digo, que no son muchos en el torneo, ¿verdad? Pero sí, a lo mejor contra Atlas, ahora contra Cholos. Y luego el equipo vuelve a retomar un buen nivel, como ahora fue contra San Luis, que no ganas. Pero el equipo dominó prácticamente todo el partido. ¿Has detectado qué es lo que podría suceder en el equipo? No sé, a lo mejor el tema del cansancio o la carga de partidos. No, a ver, sí, por supuesto detectamos que es y sabemos que es. Y lo hablamos con los muchachos y estamos en la misma sintonía. Lo que te puedo decir va a sonar excusa y no tenemos que poner excusa. No quiero poner excusa porque no es la idea esa. Entonces sabemos perfectamente y tenemos que trabajarlo porque hay que trabajarlo, hay que mejorarlo, hay que ponernos de acuerdo, principalmente ponernos de acuerdo. Eso es lo fundamental. Entonces es mejorable, lo importante es que es mejorable. De repente, como decís, un partido con Atlas, un partido en Tijuana. Bueno, yo lo que te puedo decir es que no es nada fácil, después de un partido como Guadalajara, en Guadalajara, tener la tensión y la adrenalina lo más alto, después ir a los dos días a jugar un partido en Tijuana, que hizo un gran partido en Tijuana, hizo un muy buen planteamiento el Piojo. Los muchachos se entregaron, jugaron a su límite de sus posibilidades, hicieron un gran planteamiento y ganaron. Y a nosotros no nos salió nada. Pero somos conscientes de que esos baches, esos partidos que tenemos, esos bajones, en una liguilla nos puede costar una eliminatoria. Última pregunta, Fox Sports. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, profesor Gioteriño de Fox Sports? De alguna manera consideras que en estos últimos días, ya comentaba lo de los rivales que hicieron buenos partidos y demás, pero ¿no consideras que hasta cierto punto haya algún tipo de exceso de confianza en algunos de tus elementos dentro de la cancha? No, no pasa por ahí. No pasa por ahí. A veces te salen las cosas, esto es fútbol, a veces no te salen las cosas. Hay días que tenés malos y hay días que tenés muy buenos. Todos tenemos un día malo, todos tenemos derecho a tener un día malo. Y hay veces que, bueno, se conjunta, que uno a veces lo podés arrastrar, que no ande bien. Dos, pero cuando está en general, porque si me decís que en Tijuana hubo uno que no anduvo bien y que por eso perdimos, yo te diría que no, no es cierto. Fuimos todos, todos cometimos errores, incluyéndome y siendo el primero. Entonces, hay días que no te salen las cosas, hay días que a mí no me sale el planteamiento, hay días que no me salen los cambios, hay días que la formación inicial no es la correcta, y así ellos también. Entonces, simplemente aprender de eso y seguir preparándote para lo que sigue y aprender. Es muy importante para que no te vuelva a suceder. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.